Que yo guardo tu sabor, como tu llevas también, sabor también Si negaras mi presencia en tu vivir, pasa el tiempo de abrazarte Y conversar, tanta vida yo pedí, que por fuerza te llevará Tu sabor a mí, no pregunto, ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo humanidad En mi vida, no lo encuentro, ser tan pobre que otra cosa para dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo La pérdida, pero allá tal como aquí, en la boca llevará el sabor a mí La pérdida, pero allá tal como aquí La pérdida, pero allá tal como aquí